Yo me la paso imaginándote, todo el oído seduciéndome, aunque en la noche estás pidiéndome, de la cama complaciéndote, yo siempre me la paso imaginándote, todo el oído seduciéndome, toda la noche estoy pidiéndome, yo en la cama maltratándote, así yo me la paso el día entero, me desespero. Dime lo que tal mi gente, te habla JB, fácil y sencillo mi gente, si te gustó esa mezcla, quisiera que subiera un tutorial de cómo mezclé ese tema, fácil mi gente, regálame un like y tan pronto lleguemos a los 500 likes y a los 1000 views, vamos a subir el tutorial de cómo hice esa mezcla, hasta la próxima mi gente, chao.